En los tiempos atrás de la guerra, carabina usaban pa' matar. Ahora los guerreros de hoy en día portan armas cortas para rafaguear. Carrillera su pecho adornaban con balas pa' los carabinones. Hoy las cambiaron por las pecheras y cuelgan del pecho varios cargadores. En puro caballo se movían hacia donde estaba el enemigo. Ahora en pura camioneta dura se van derechito donde está el objetivo. Con los guaraches de tres piquetes, con facilidad subían los cerros. En estos días cuando combaten con las militares voltean el terreno. No eran fáciles los tiempos atrás, los valientes tenían que pelear. Hoy en día tampoco está fácil, pero por la plaza tienen que luchar. Grandes caudios con inteligencia son los que a los guerreros mandaban. Ahora ya no les llaman caudíos, les dicen sicarios a orden de la mafia. Hoy los jefes pelean su bandera, los terrenos donde están plantados. Por eso es que reclutan sicarios para que la plaza anden patrullando. Son plebones que viven al día, que no le temen al enemigo. Se unieron a tropas de la mafia porque son valientes y muy decididos. Unos le entraron porque les gustan, y otros porque hay la necesidad. Y la mayoría porque les gusta, y la adrenalina les gusta gozar. Bien blindados andan por su terre, con el pecho cubierto de acero. Con los noringos atravesados y siempre bien pilas para remangar cuero.